Y como ya lo habían anunciado este martes, los servicios públicos paralizaron sus actividades tras el paro nacional convocado por la CUT y apoyado por la ANEF, entre otras organizaciones gubernamentales, quienes además marcharon por las principales calles de Temuco para manifestar sus demandas y descontento por su situación laboral. Los trabajadores estamos en la calle, a pesar de algunos dirigentes de mala leche que quisieron empañar esta molestación de la central urinaria, pero aquí estamos, aquí estamos los profesores, aquí estamos los asistentes de la educación, aquí estamos la Junge, Integra, los municipales, la ANEF, todos los trabajadores públicos hoy día, justo con los privados. Por más de 5.000 los manifestantes que salieron a la calle a marchar en Temuco para evitar por toda la ciudad sus solicitudes, como acabar con los contratos a un horario y pertenecer a planta, entre otras demandas que solicitan estos funcionarios que hoy salieron a marchar. Si bien es cierto, la ANEF pudo salir con hartos compañeros asociados, con dirigentes, sin embargo también se restaron algunos por el tema del temor y ahí también tenemos una demanda en cuanto a los maltratos que se generan en los servicios públicos y que son los que también perjudican el ambiente y generan el temor en los trabajadores. Y eso es lamentable porque supuestamente estamos en un gobierno de los trabajadores y no debería ser así. Una marcha que se desarrolló de manera pacífica por el centro de Temuco. Mientras tanto, las organizaciones y servicios asociados a la CUT paralizaran sus actividades durante 24 horas. Por lo tanto, este miércoles retomarían sus funciones de manera normal.